Britney Spears revela que se perdió en la Ciudad de México. Tras su separación del coreógrafo Sam Asghari el verano pasado, Britney Spears ha viajado con frecuencia a Hawái para desconectarse de todo y vivir su nueva vida de soltera. Esta semana, sin embargo, la princesa del pop decidió cambiar de aires y optó por hacer una breve escapada a México, país que también ha visitado en distintas ocasiones. Sin embargo, su aventura no ha estado exenta de contratiempos, como confesó ella misma. Britney voló al país vecino en compañía de su hermano Brian e hicieron escala en la capital mexicana. La artista es especialmente activa en las redes sociales desde que en noviembre del 2021 recuperara el control sobre su vida y sus finanzas tras la tutela legal a la que se vio sometida durante 13 años. Britney quiso justificar lo frecuente de sus publicaciones y su deseo de mantener informados a sus fans de cualquier detalle de vida íntima, ella que así demuestra lo mucho que trabaja. Trato de poner 30 publicaciones al mes, solía hacer 12 al mes para que la gente entienda que trabajó mucho. Hubo un tiempo en el que estuve retenida contra mi voluntad y sinceramente no he sido la misma desde entonces. Llegué a pensar que la gente consideraba que no trabajaba lo suficiente porque solo compartía unas 7 publicaciones al mes. Así que desde entonces he trabajado más duro, pero ahora me doy cuenta de que no me pasaba nada. Su polémico baile con unos c*** y demás comportamientos considerados erráticos han revivido el debate sobre su estado mental y su capacidad para llevar con total independencia los aspectos más sensibles de su vida. Pero ella reivindica su derecho a mostrarse como una persona auténtica y por tanto imperfecta, a la que todavía le queda un largo camino que recorrer para sanar completamente sus heridas. Trato de proyectar una imagen de mujer entera en Instagram, pero hay muchas personas que todavía no saben todo lo que me pasó a nivel físico. Y no estoy aquí para hacerme la víctima, estoy aquí para expresarme, aunque haya escrito un libro sobre mis experiencias y el trauma que tengo y que probablemente siempre tendré. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa.